¡Cantinero, póngame un tequila! ¡Ese cayó bien fuertote! ¡Pinche wey, póngame otro tequila! ¡Ándale, póngame otro tequila! ¡Pendejo, póngame otro tequila! ¡Cantinero, póngame otro tequila! Mis muchachos son los más mexicanos Me dan whisky, se alimentan de tacos Son mariachis, músicos delincuentes Esperando para poder beber ¡Tequila! 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 ¡Tchwila! ¡Tequila! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!